Se conmemora por un acontecimiento histórico que hubo el 23 de noviembre de 1977, fue el terremoto de Causete y a partir de ahí es como que se instituyó el Día de la Defensa Civil Nacional ese día. ¿Cómo está organizada el área de defensa civil dentro del municipio? ¿Quiénes la integran? Bueno, el área de defensa civil, primero y principal hay que destacar que el jefe de defensa civil del municipio es el intendente, es el director responsable. Después hay una junta municipal de defensa civil que la preside el intendente. Está conformada acá en Trenklauken por 23 miembros, de los cuales hay representantes de todas las instituciones que pueden llegar a participar o entes dentro de la defensa civil. Para darte una idea, hay el jefe de bomberos de cada uno de los cuarteles que están dentro del distrito, 30 de agosto, ahora aproximadamente Beruti también. Tenemos el director de salud, la directora de desarrollo humano, el presidente del consejo del liberante y por decirte algunos de los de la parte municipal. Y de la parte privada tenemos algunas instituciones que trabajamos en conjunto con ellos, Sociedad Rural, Cámara de Comercio, CAMUSI, Cooperativa de Electricidad. Algunas en la parte operativa, o sea, la parte operativa sería la parte que va a salir a trabajar a un incidente. CAMUSI, la cooperativa de electricidad, los destacamentos de los cuarteles de bomberos, la parte de salud y otras en la parte de colaboración. Cuando fue el tan comentado brecha del canal, que nosotros teníamos un riesgo potencial, que era el ingreso en mayor cantidad de agua a una zona delimitada en Trenquelauken, Defensa Civil no fue a trabajar a ese lugar. A ese lugar trabajó hidráulica, trabajaron empleados municipales que el director de Defensa Civil, del Intendente, mandó, pero una parte de Defensa Civil comenzó a trabajar en prevención. ¿Qué hicimos? Fuimos a aquellos lugares donde probablemente iba a llegar el agua e hicimos un relevamiento de datos de la cantidad de familias que podía haber, cómo estaban conformadas esas familias, a dónde las podíamos llevar si verdaderamente sus viviendas estaban afectadas. Entonces un poco es así, ese trabajo en conjunto y el mandato que tenemos, digamos, es en tiempos de calma, en tiempos que no hay problemas, es trabajar en prevención. Justamente este año y los años anteriores han tenido un fuerte trabajo en las escuelas con estudiantes, con alumnos de primaria, de secundaria. Sí, ese trabajo lo venimos haciendo desde que comenzamos la gestión esta, de ir a la mayor cantidad de escuelas posibles, incluso llegamos a escuelas rurales, llegamos a algunos lugares como Tronche, Giro Díaz, que nunca se había ido. ¿Para qué? Para trabajar con los alumnos y con los docentes y comenzar a implementar los planes de evacuación de cada uno de los establecimientos. Hay una estadística a nivel mundial que cada un peso, un dólar, un euro que se gaste en prevención son de 15 a 20 que se ahorra en emergencia. Entonces mejor trabajar en prevención.